Hola mis amores, muy buenos días, espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les voy a hacer este ideito para que puedan desarrollar y trabajar su libro de artística, que sé que les gusta mucho. Les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver de qué va esta unidad. Ya terminamos con la unidad número 1 y la unidad número 2, y ahora necesito que trabajar con la unidad número 3. En la unidad número 3 vamos a encontrar que se va a trabajar sobre el color, ¿ok? Vamos a trabajar los colores primarios. ¿Cuáles son los colores primarios? Pues son el amarillo, el azul y el rojo. Todas las cosas que nos rodean tienen color, ¿sí? Todo lo que utilizamos a diario tiene color. Y todos esos colores parten de los 3 colores primarios, que son estos. Amarillo, azul y rojo. En la página 60, vamos a colorear el que tiene 8, que está acá, vamos a colorear el que tiene 8, que está acá, pero primero debemos responder las siguientes preguntas. La primera dice, ¿cuáles son tus colores favoritos? Por lo menos, mis colores favoritos son rosado, blanco y dorado. Entonces, yo voy a escribir esos 3 colores acá, ¿sí? Voy a escribir acá, y luego puedo pasar a la pregunta número 2. Entonces dice, ¿escribe lo que expresan los colores que expresan los colores? Pues, yo puedo decir que el color rosado expresa amor, ¿sí? Eso es lo que expresa para mí el color rosado, amor. El color blanco expresa limpieza, ¿sí? Limpieza. O sea, cuando algo está completamente blanco, expresa para mí limpieza. El dorado expresa brillanteza, ¿sí? Muy brillante. Entonces, esos significados que nosotros le vamos a escribir a esos colores, nosotros le vamos a escribir en estas 3 líneas que están acá. Podemos colocar lo que expresan cada uno de los colores que escogimos. Luego, con los colores que nos gustan, nuestros colores favoritos, vamos a colorear nuestro pinocho. Si ustedes le escogieron el rojo, el amarillo y el azul, pues esos 3 colores se nos van a utilizar para colorear el pinocho. Si escogieron, por ejemplo, yo, rosado, blanco y dorado, pues esos son los colores que yo voy a usar para colorear mi pinocho. ¿Ok? Ahora, en la página 61 nos dicen, existen 3 colores básicos, los cuales tienen el nombre de colores primarios, que eran los que les venía diciendo. Está el amarillo, el azul y el rojo. Los demás colores derivan, es decir, al mezclar estos 3 colores, el amarillo, el azul y el rojo, uno con otro, van creándose los demás colores. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una foca que tiene los colores primarios, tenemos estas flores que también tienen colores primarios. Muy bien. Ahora, en la página 63, en la página 63, que es esta, ¿qué vamos a hacer? Pues acá en la página 62 nos dicen, colorea el dibujo así. Las formas cuadradas son con amarillo, las formas circulares con azul y las formas triangulares con rojo. Debemos utilizar colores, lápices de colores. No podemos utilizar crayones, no podemos utilizar pinturas. Dicen claramente que lápices de colores. Ya más adelante sí vamos a poder utilizar otros tipos de materiales. Entonces, este camión lo vamos a colorear con lápices de colores y siguiendo las indicaciones que aparecen en la página 62. ¿Ok? Entonces, ese es el trabajo que vamos a realizar esta semana en el libro de artística. Sé que les va a gustar mucho esta, esta, esta unidad del libro, porque vamos a trabajar con figuras, con diferentes imágenes, vamos a tener color amarillo únicamente, color azul únicamente, color rojo, todo por separado. Sé que les va a gustar mucho, que lo van a disfrutar y bueno, cualquier duda o inquietud que tengan, me inscriben y con mucho gusto será esa clave. ¡Gracias! ¡Gracias!